Todas mis mañanas amanecen arropadas con tu atardecer Tu te duermes en mi hoy, yo despierto en tu ayer Cuando tengo que bajar, te dan ganas de subir Yo quiero llegar, cuando tu te quieres ir Todos los descubrimientos tienen muchas ganas de encontrarte Hasta las estrellas usan telescopios pa' buscarte Dentro de los accidentes imprevistos y las posibilidades Eventualidades, choques estelares La casualidad de poder ver no se escapa Somos diferentes cielos en un mismo mapa Échales al alcafe, no está mal ir a probar Tenemos la misma sed, con distinto paladar Y tú, aquí, yo, aya Y yo, aquí, y tú, aya Y yo, 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 t'entend No, es lo único que va girando Si caminamos al revés Peut-être no nos rencontreront Nos estaremos encontrando Le monde conspire et danse Il te cherche, tu penses Adore tes grands yeux Avec lesquels tu dis adieu Et tu pleures quand tu dors Plein de remords Tu cherches toujours autant d'amour No hay señal de mis satélites Ni de tus astros Tu pierdes mi rumbo Cuando yo pierdo tu rastro Y aunque perder tus pasos Sea parte de mi rutina El suelo sonríe Cada vez que tu caminas Y tu Aquí Y yo Y yo A qui Y tu Y yo 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 Ayer Et je T'entends Quand tu T'en vas Et si Tu restes Tu me Vois pas Vois pas Vois pas Vois pas Vois pas Vois pas